qué tal gente cómo les va espero que muy bien espero que estén teniendo un excelente martes una mañana hermosa la verdad que un solcito lindo una temperatura ideal bueno estoy en la obra ATR muchos pensarán que digo ahora vamos a arrancar con la hora de obra en tiempo real quiero que sepan que hoy al menos no va a ser así dado que faltó mi compañero nuevamente hay unas cuantas bajas en la obra ATR el oficial que trajo sergio sergio es para los que siguen en la situación ya saben pero para los que no sergio es el jefe de la cuadrilla de albañiles que viene estaban viniendo cinco personas y yo ahora está él y su asistente su ayudante su peón bueno a mí me habían asignado el electricista cosa que habíamos comenzado a hacer un buen equipo dado que con el loco fabio terminaba laburando mayor que él y mis tareas empiezan recién en el cableado entonces bueno estoy en la oficina no mentira este es un ambiente que hay arriba donde se puede se puede grabar sin estar en medio de los mazazos la maquinita taca taca igual el amigo sergio está revocando tarea tranquila espero que hayan que hayan visto la charlita de anoche y bueno mostré algunas herramientas watfo que logré comprar para mi sorpresa buena calidad al menos en la primera impresión me da un poquito de vértigo que ya están confiando demasiado en mí y están comprando quiero que sepan que la devolución es sincera a mí me dan resultados todavía si bien todavía no las probé pero las herramientas que yo muestro uso y utilizo en toma de contacto pruebo si se quiere me dan resultados si no no primero no las compro y segundo no las muestro siempre el que pone para probar y eso es uno o sea que imagínense que uno trata de ir a lo más seguro posible por otro lado bueno acá tranquilo esperando un rato para para irme al otro trabajo que también va a estar medio frenado porque lo interesante va a llegar mañana que es el termotanque la pileta del lavadero cosas que me van a dar la posibilidad de centrar ubicar sería la palabra los caños en la posición que van a quedar y después ya es desarrollo de cañerías tranquilo rápido podría ser prolijo por ahí me quedan algunas canaletitas para hacer pero mínimas porque me han modificado el recorrido de un caño yo tenía pensado pasarlo por afuera en forma exterior lo quieren por adentro lo quieren embutido pero no por afuera porque bueno se puede cortar la cerecita y ese tipo de cosas entonces puede quedar habiendo el paso de humedad así que nada la canaleta va a ir por adentro después tendría que ir hasta hasta un cliente que también tengo que sacarle un presupuesto de agua caliente fría en una casa de planta baja lo ideal ahí va a ser entrar los caños por la claraboya del baño así que nada hago este pequeño vídeo para cumplir con el parte de la obra tengo la caja de herramientas para los que se preguntan con qué me estoy moviendo si ya seleccioné el elenco de trabajo no lo vamos a hacer juntos si bien sé más o menos qué unidad va a ir en cada uno de los bolsos pero bueno nada estoy con la cajita de electricidad que quizás hace hace algún tiempo no ven porque me estuve dedicando más a la cartuchera tengo varias unidades que quizás no estoy no estoy utilizando mucho porque bueno como les dije la cartuchera o un elenco abreviado de herramientas hace o nos obliga a llevar lo necesario indispensable cosa que no veo bien ni mal en algunas circunstancias me ha pasado de decir cómo no tengo esto acá si tengo 6 en el taller y también me ha pasado de decir cuánto tiempo anduve cargando la valija cargada hasta arriba de unidades que no es tanto por el peso ni por cargarla es por la inseguridad que hay yo no me despego ni cinco minutos de la valija pero no se puede dejar en el auto no se puede dejar bueno en la moto ni hablar pero no se puede es complicado si uno está en obra y con gente que por ahí no conoce dejar la caja abierta bueno no se puede controlar tan precisamente las unidades que hay si uno se maneja con 6 7 herramientas fundamentales que generalmente siempre están arriba uno no va tan abajo en la caja pero bueno son manias de viejo zorro de la obra para los que para los que opinan hablan sin saber pero bueno la tengo acá la caja vamos a mirarla como para charlar un ratito incorporé las steelson total como prometí que está bueno nos va a ir en el bolso, con la cartuchera, en el bolso más que seguro, tenemos el alicate, vamos a alucinar la sangre ahí, la sangre, el aceite que brota del pivote de la herramienta, bueno, alicate Inco 7 pulgadas, la verdad que está espectacular, es más, pondría el de 6, para laburar en domicilio, va bárbaro, pinza de punta 8 pulgadas de la línea Inco, si tengo que hacer una devolución sincera, es prácticamente la misma unidad que la de Total, en este caso no hay una variación marcada entre una unidad y otra, yo prefiero Inco porque me gusta Inco, pero bueno, no hay demasiada diferencia, si por ahí podemos encontrar en otras unidades alguna diferencia un poquito más marcada, por ejemplo, en el caso del alicate cuerda de piano, yo prefiero quizás el de Total, porque si lo comparamos, como hemos hecho en otros videos, con el de la línea Inco, que es una bestia, es hermoso ese alicate, lo amo, tengo uno sin usar y uno en el taller dedicado a las tareas del taller, es muy cabezón, es difícil cortar un cable dentro de una caja sin dañar a otro con el Inco, es muy grande, o sea, se atraviesa y corta, este tiene la cabeza un poquito más escueta, es de alta palanca también, así que nada, en este caso prefiero el Total, cinta métrica, genérica, en este caso 8 metros, para lo que es las tareas acá está bien, uno de los aislados, total, estoy usando herramientas aisladas por pedido netamente de ustedes, por las tomas de contacto y eso, si bien siempre las tuve, pero no las he utilizado mucho por cuestiones personales, ideas personales, nada más. Bueno, una de las favoritas, de las más queridas, de las más funcionales pinzas universal, les aseguro que esta y la de 8 pulgadas multifunción casi están a la par de la Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones, que tanto amo, la Pico del Oro Stanley doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas, esta pinza de 7 Inco y la de 8 pulgadas multifunción, quiero que sepan que se están acercando mucho al amor de la francesa Mex, de primera generación, ya cuando eran francesas, francesas de origen, me refiero, bueno, después tenemos una Pico de Pato en Baco, esta si es livianita, cómoda, llega a lugares quizás que otra unidad le costaría un poquito, pero bueno, el uso de estas pinzas es más que nada, yo la uso para cerrar los terminales o apretar tuerquitas, donde por ahí otra opción sería más complicada. Como complemento tenemos un segmento de corte, siempre dije y opino, como el amigo Gregorio, es un accesorio, un accesorio. El segmento de corte, si bien tiene que ser bueno, no es una condición sine qua non, porque no es la finalidad de la herramienta. Mientras más herramientas con segmento de corte que tengamos en el desarrollo de una tarea, va a estar genial, porque si nos olvidamos el alicate abajo de la escalera, abajo del andamio o en la otra punta de la obra, tenemos la posibilidad de hacer un empalme. Miren que no es lo mismo subir a las 8 de la mañana que subir a las 4 de la tarde, uno se cansa. Bueno, una de punta de 6 pulgadas, todas sangrando, las lubrique en su momento, de la línea ZX o ZIX. Bueno, una anatomía muy interesante, terminadas en cromo, o sea, confeccionadas en cromo. Unidad muy interesante, un acabado cromado espectacular. El enquito de llaves, llaves combinadas, llaves medidas necesarias para las tareas que se pueden suscitar en lo que es electricidad. Una de las Crossmaster observará la diferencia de estado entre la de la cartuchera o la de la ex cartuchera de uso frecuente para todo y esta, esta como que está con 20.000 horas menos de uso, la otra ya está hasta gastado, despavonado, pero va bien, va bien, no ha sufrido, sigue trabajando. Una de las unidades que voy a tener que jubilar para poder darle paso a las nuevas unidades que vamos a empezar a probar, vamos a hacer toma de contacto, como dije, como digo siempre, en esta segunda etapa del año, un poco atrasado, ¿no? Pero ustedes saben que generalmente las temporadas de Siciliano en su taller no terminan en diciembre, por ahí, ahí hacemos el cierre del año, como venimos haciendo, y tenemos dos meses de puesta a punto de los amigos que se van de vacaciones, que bueno, por ahí después se incorporan, por ahí hacemos algún refrito, por ahí hacemos algunas charlitas con visión a futuro. Si bien el canal ya llegó a un estándar, creo que va a ser siempre más o menos lo mismo, charlitas de cuestiones técnicas, chapa chapa, mucho chapa chapa, a la gente, a los amigos le empezó a gustar el chapa chapa, es una sección del canal que empezó a gustar, justamente cuando yo la quiero evitar, pero bueno, créanme que no se esmeran mucho los otros, cara de pingo, por hacérmela fácil, se esmeran en chusearme, si fuesen de otra manera, créanme que el chapa chapa no existiría, pero bueno, es una manera de buscarle el lado cómico a la situación. Yo veo indirectas en varios lados porque conozco quizás una interna que ustedes no, entonces bueno, estoy seguro que más de uno se alentaría a responder de la misma manera que lo hago yo, pero bueno, nada, no hay que perder el eje, el eje del canal, las cuestiones técnicas, las anécdotas, las experiencias personales, profesar el amor a las herramientas y a la antigua escuela, y bueno, después, nada, si querés poner un termo con un nivel láser y llevarte este paquete para Mendoza, agarra y llevaslo, no hay ningún problema. Bueno, vamos a describir alguna unidad más de la caja de electricidad, pinza de punta curva total, modelo que quizás ha salido poco, en esto tengo que coincidir nuevamente con el amigo Gregorio, si uno quisiese conseguir este modelo, este modelo específicamente, no hay, hay quizás posteriores, quizás anteriores, pero este no hay, vienen con unas ranuras ahí que es para escarear, no, mentira, no le crean esas cosas a los caras de pingo, es para darle una presencia más agresiva a la herramienta, nada más. Bueno, después destornilladores ya conocidos, siguen cumpliendo funciones perfectamente, los de la línea Bremen, la verdad que en este caso son espectaculares, destornillador Inco, ya se va a venir cuando tenga alguna devolución para hacer sobre lo que es la línea Watford, sincera, vamos a hacer una comparativa con la Santísima Trinidad, en top Inco total, la Santísima Trinidad, que por lo que estuve viendo, me costó bastante aprenderlo y espero decirlo bien y no olvidármelo en este instante, la línea Hadaber va a formar una Santísima Trinidad con Watford, dado que el distribuidor de total, vieron el muchacho que viene al taller a veces, el distribuidor de total se ve que, no sé si yo le hice algún comentario o vio algún video o algún estado mío y me dijo que puede conseguir Hadaber o Hadaber, me mandó algunas fotos y la verdad que si fuesen simétricas o fuesen fotos no ilustrativas, porque quien vio una francesa las vio todas, pero hay detalles que podrían formar una nueva Santísima Trinidad, wow, Watford, Hadaber y faltaría acá alguien más para cerrar el triángulo, quizás ustedes manejen algún dato que yo no o esté en Punga, acuérdense de esto, quizás haya una nueva Santísima Trinidad, una brigada B de unidades, Watford, Hadaber y por ahí en breve aflore alguna otra marca, son suposiciones personales, ténganlo en cuenta como para, si pasa, decir este no lo digo. Pincelito de 10, una medida linda para limpiar dentro de las cajas, el querido ya conocido guachincito, si bien va a ser reemplazado de la línea total como para cumplir tareas, pero bueno, el guachincito quiero que sepan que lo llevo en el corazón. Uno de los clásicos del canal, las dos posiciones, debaco, ergo, la verdad, es una de las, junto a la Viasoni de 8 pulgadas es una de mis favoritas, en esta unidad particularmente, miren que hay unidades mucho más lindas, de 8 pulgadas, dos posiciones debajo, yo me quedé con este modelo, la verdad que las dos unidades que utilizo, pruebo y testeo, van muy bien, tiene una mordida muy interesante, unos dientes que si uno tiene la fuerza necesaria en la mano, se clavan y se clavan bien y créanme que pueden apretar o aflojar lo que necesiten, pero bueno, marcando la superficie. Después bueno, ya en su momento hice devoluciones sobre destornilladores aislados Ruhlmann, creo que tendría que ver nuevamente, pero creo que la diferencia, si bien las herramientas aisladas que muestro y comento, ya las probé con la forma que todos conocen, pero bueno, quizás la diferencia con Total de Ruhlmann, Inco todavía no probé, pero se asemejan mucho por lo que vi en la bulonera a los Total, es una cuestión anatómica, anatómica barra ergonómica, para los que les gustan decir así, hay manos que se acomodan mejor, este grip, y hay manos que se acomodan, bueno, salvando las distancias de medida, no, si, no tengo, vamos a ver, bueno, los de 100 me quedaron en lo que era la antigua cartuchera, pero bueno, para hacer la comparativa simétrica, la prueba no es fiel en este caso, porque son unidades de distintas medidas, pero en su momento ya se hizo con unidades de la misma medida, y la diferencia es la anatomía, la ergonomía y el grip, en tanto y en cuanto a la mano del operario, no, después bueno, la querida, la querida y conocida cabeza de culebra mirando al noroeste, que en la, en la, en la cartuchera, ex cartuchera, a partir de ayer, está la de la marca labor, o de la distribuidora labor, cosa que quiero hacer una comparativa entre unidades, un versus, para ver, la culebra labor y la culebra NN mirando al noroeste, así que bueno, gente, nada, que después tengo algunas unidades más, pero ya conocidas, ya descriptas, ya con toma de contacto, en canales de amigos, muy fieles, nada, toma de contacto muy exacta, no tengo demasiado para agregar, es una pinza de punta, segmento económico, segmento liviano, como le gusta decir a la gente total, así que bueno, nada. Video para dar el presente, para tener el contacto de la mañana con los amigos, el saludo como siempre, al querido Gastón Montenegro, al querido Martín Cortese, el querido Adriano Trac, el querido Fernando Azame, Juan Ubaldo, Guillermo Electricista, CF, Servicios Eléctricos, TV Satellital, el canal cuenta con la colaboración desinteresada del querido Miguel, Miguel, gran persona, lo mismo que la participación estelar del querido Gregorio Casa, persona admirable y respetada por mí, además de querida, obviamente. Les mando un saludo, y bueno, nos vemos en el transcurso de la tarde, espero esta situación de paro de los muchachos, que todos sabemos a qué se debe, mañana se deponga porque yo ya no puedo seguir, más puedo seguir, pero me conviene no venir e ir al taller o hacer otras tareas, tendría que hablar con el chanta, o me asigna las tareas a mí, arreglando lo que corresponde, o, bueno, busca a alguien que las haga fiel, fidedignos. Les mando un saludo, y bueno, ahora guardo todo esto, y nada, me voy. Saludos. Saludos. . . . . Gracias.